¿Por qué preguntas? Yo también estoy con el guardián de Stendhal. ¿Necesitas ayuda? ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que todos muy bien. Y como diría nuestro amigo Morcillo... ¡Hola a todos y a todas! Y bienvenidos una vez más a Skyrim Special Edition. Bueno chicos, esto... Ya veis, estamos en marcas, hemos traído el contrato. Y hemos hecho herrería, hemos hecho cuatro cositas por ahí. Ya tenemos dos mil y pico de oro. Y ya casi somos nivel 14. Así que vamos a ayudar a este amiguito vigilante de Stendhal en esta casa. Para ver qué ocurre. Y de paso, subir un poquito más de nivel. Dado que el Giovanni, que estáis viendo aquí la misión. El Giovanni este del... Lo que es el Vigilant, el mod de Vigilant. Pues se complica. Porque ya visteis en el episodio anterior que nos daban pal pelo. Así que nada, vamos a ir con este nuevo vigilante tirano y a ver qué pasa aquí. Entramos en la casa abandonada. ¿Cómo que no tengo magia suficiente? Me cago en tío, la debo tener alguna maldición. Espera, estúpido. ¿Dónde vas tan rápido? A ver... A ver... ¿Qué pasa aquí? ¡Dios! ¡Polster Gates! ¿Estás loco? Ah, por cierto, llevamos a Udger, la Indómita. Voy a... A ver si encuentro... Pero, ¿qué ocurre aquí? Necesitamos la llave. ¿Dónde está el otro? La mesita auxiliar. Tres set teams. Es un matao. Cagao de mierda. Mamarracho. Mira qué cantidad de cosas, chaval. Se puso esto como un color así grisáceo. Vamos a coger todos estos ingredientes. El pan. Está todo como desperdiciado. Voy a coger todo lo que pueda. Vamos a venir aquí y comer. Mira. Calabaza. Cuña de queso. Vale, bueno, vamos a ver. Ya necesito la llave. 62. Martillo enano. Guanteletes de hierro. Y botas de... Estas son para... ¿Dónde está Lidia? No me digas que si cojo a Udger... Lidia ya no viene conmigo. Vale. Oh, pues no sé dónde está Lidia. Toma. ¿Qué quieres que yo? Estás masacrada, querida amiga. Un día seremos compañeros. Vamos a ver. Guanteletes de hierro. Esto fuera. Guanteletes del vigilante. Tengo los de Pugil. Vale. Bueno, venga, vamos a ver. Yo no puedo abrir esto. De narices está la llave. ¿Dónde narices está la llave? No sé dónde está la llave. Tendrá un botón por alguna parte. Ja, buen diablo. No me acuerdo cómo narices se hacía esta misión. Ah, maldita sea. ¿Pusiste las botas? No. No. Y esta mano. ¿Dónde narices está la llave? Madre mía, aquí hay una de pasta. Aquí está la llave. Ah, no. Espada de hierro. De narices está la puñetera llave. De narices está la puñetera llave. Maldita sea. Y aquí, ¿qué me dice? Y aquí, ¿qué me dice? Eh, varios, algo en the game. El mendigo de marcas. Habla con el hermano Verolo. Que puede identificar la gema poco común. Escucha el plan de Blade. Mata al líder. Aquí, la casa de los horrores. Registra la casa abandonada. Sí, pero... Registramos la casa, pero... Registramos la casa, pero... Vámonos de aquí, dice. ¿Dónde narices estaba la llave aquí? Sí. Y ya está. Pfff, manda narices, eh. Donde narices estaba la llave. Bueno, pues no tengo ni idea. No recuerdo donde narices estaba la llave. No, aplasta sus huesos. Descarnas su carne. No, aplasta sus huesos. Pasa, matarás o morirás. No, aplasta sus huesos. Otras del colegio, capucha de aprendiz, 40 puntos. Ganzúa, septims y urbino. Bueno, vamos abajo. Me cago en 10. Vamos a ver qué pasa ahora. Vale, pero... ¿Qué ocurre aquí? Mi premio... Oh, la masa. Te voy a reventar, capullo. Solo veo las púas de esta trampa. No, 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 no. ¿Buscas vengarte de Boesia? ¿Buscas vengarte de Boesia? ¿Qué parecido? ¿Qué parecido? Sálvalo. Deja que celebre su rito una vez más. Y cuando lo haga, lo estaremos esperando. Muy bien. No me dejas coger esto. No puedo usarlo. Vale. No puedo usarlo. Este es Molajbal, el capullo. Pero es que la maza está muy guapa. Y pega mucho. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Encuentra al monje de Boesia. Uy, ya ni me acuerdo dónde era. No sé dónde está Lidia. Me cago en Dios. La alcojera a la otra desapareció. Me cago en diez, eh. Ya no me quiero quedar sin Lidia. Ahora ya nos podemos largar de aquí. Sí. Estaba loco el capullo ese. ¿Qué haces ahí tú? No te lo tomes a mal, pero no tienes muy buen aspecto. ¿Qué puedo hacer por ti? Lo entiendo. Bueno. Eh... El templo. No tengo muy buen aspecto porque si vemos la magia tengo vapor astral. Vapores astrales. Vale. Qué guapo esta marca. Vamos a ver. Bueno. Vamos al templo. A quitar las maldiciones. Lo que no me acuerdo muy bien es dónde era el templo. Siempre me lío por aquí. Aquí. Chupamos la estatua de Divella. Nos quita las maldiciones. Las hermanas están comulgando con Divella. No se las puede molestar. Vale. Tienes que volver en otro momento. Vale, no te preocupes. Qué comulguen. Mira qué buena estás, corazón. Vale. No me la toques con la mano como si fuera maldano. Vale. No sé dónde... ¿Dónde tenemos que ir aquí? ¿Qué pone? Encuentra el monje de Buician en las torres hendidas. Bueno, pues vamos a por el monje de Buician. Ahora ya recupero magia, ¿no? Ya no tengo vapores astrales. Estupendo. Lo que vamos a hacer es quitar el frasco de Gist. Chancharán, chancharán, chancharán. Ole, que me laigo. Samantha. Pfff. Si te dijera lo que necesito... Madre mía. Hasta luego. Podríamos comprar un caballito de palo. Me cago en diez. ¿Dónde estará Lidia? Siempre me pasa igual. Pierdo a Lidia. Pierdo a Lidia. Bueno, esta misión se podrá hacer bastante bien. Bueno, el tema es que... Claro. Pfff. La de... La de... El Vigilant Mod. Puff. Necesitas un perro de guerra maestrado. El compañero más fiero... Prohibición. Muy bien. En la cuenca necesitarás un caballo en el que puedas confiar. Esto es lo que queremos. Si tratas bien a un caballo te llevará hasta Oblivion y te traerá de cuenta. Tengo uno que ya está encicado y listo para la pitches. ¡Va! ¡Vale! Ningún peñasco me hará tropezar. Venga, vámonos. Turo, 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 tiruro, turo, 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 turin, turru, turin. Precioso día. Precioso día. Vamos a cultivar patatas, granja, sabio. A ver, toma. Vale. ¿Dónde está Lidia? Me cago en diola. Vamos a subir a una mano, chavales. Wow, lo que pegan, lo que pegan, lo que pegan, eh. Lo que pegan. Nosotros qué. gallitas yo me voy tengo que llegar a las montañas aquellas muy hetero boethian que debe estar ahí arriba seguiremos por el camino me canso que pasa ahí renegados estos son fuertes ahí está Liria que hostia le metió Liria chaval espectacular venga hombre a mamarla por ahí arco de renegado 14 chaval traga cirodílica apareciste mi reina tú toma a una mano que cerquita te voy a dar el arco el arco de renegado que pega 14 ahí guíame no no guíame no vente conmigo que hay aquí dentro muy fácil vamos a venir por ahí que es esto un pollo muerto ¿y aquel? eh ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? ¿quién eres con esa ropa rara? ¡zasca! un vampiro joven mira tú por dónde te voy a dejar en pelota ¡uh! mira pa' ahí se le ven las tetingas a ver anillo armadura de vampiro 34 chaval botas de vampiro esto no era mala idea guantes de vampiro vamos a guardarlo mira tú ¿a dónde iba el vampiro ese joven? nos hemos cargado el vampiro uff es que claro ahora llevo demasiada mierda guantes esto fuera guantes de vampiro los otros son peores botas de vigilante tienen capacidad de carga en un punto nada las botas de vampiro aprendiz armadura de vampiro capucha de vigilante la magia se regenera 40 puntos a ver qué pinta wow un morcillo ya tiene una pinta más guapa que tenemos en armas cimitarra de hierro fuera taca de acero fuera martillo enano se lo voy a dar a a lidia sí pero yo te voy a prometer portar la mía llevas taédrico vamos a por aquí mira que guantes que guapos ahora ya parecemos Tarsisio el rey de los Tarsos esto que es la cueva del acantilado ciego vamos a ver el mapa uff estamos lejísimos dejarme ver una cosa 25 minutos tenemos un montón de hierbas corroneadas aquí hay elficas quién es quién eres tú eh mercenario vale vale vete porque yo paso que luego me abandonas ya me paso con un coleguita tuyo por aquí había otra ruinas elficas ¡Sasca! ¡Toma! Nuevo nivel, chavalada Nuevo nivelito Otra raíz Otro nivelito Huevete Espectacular el agua Impresionante Huevete total Son duros de pelar, pero mira como lo hago estallar el calor Venga Ahí Y hay vetas Vaya puente romano que hay ahí Manuda pesada Skill point No sé qué ponía ahí El caballo No, no sé No me dio tiempo a leer Marcaz, carrera blanca Bueno, vamos a subir nivel Y lo vamos a subir En magia Como no Ya tenemos 200 200 de magia Puede ser brutal Conjuración Se lanzó un asesino en el principiante Pero la mitad ¡Zasca! Este mago polivalencia total Porque nos ponemos esto Conjura el lobo a tope Reducto de la torre destruida Me cago en tu madre Muere quemado Uf, menos mal que apareció Mi querida Lidia Que si no Se oye en ovejas Amatista Poción de resistencia al fuego Vamos a ver ¿Dónde está el mapa? Uf, ya nos hemos pasado de largo ¿Y dónde está la subida? Va a subir por ahí arriba Vamos a tener que ir por ahí a la vuelta Ahora hay que ir con cuidado Porque aquí Ha de haber renegados a tope ¿No? Pero con mucho cuidadito ¿Qué ocurre aquí? Por aquí vamos hacia Carrera Blanca Pero... El tema es subir ahí arriba Así que hay que tratar de subir por alguna parte Pero ya va a ser en el próximo episodio Chavales Y este episodio se va a quedar aquí Hemos empezado con las misiones Un poco más llevaderas Porque si no El vigilante nos Descuajeringa No sé qué puente será ese Maldita sea Despellejado 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 total Hacho de muro No sé dónde estamos Pero hay que empezar a subir Hacia la parte alta de este monte Y vamos a subir por aquí Pero ya no vamos a dejar Chavales Ahí hay un pueblo Paraje de Rorica Puede ser No sé No creo Fijaros la hierba Qué pasada Qué pasada la hierba La pateó el perrito Huesos Un árbol gigante A ver Bien Estamos cerca Muy cerca Necesito esto para hacer Parches para el ojo Que eso me sube Muy rápidamente Zasca Bueno Nos quedaremos aquí Y veremos Lo que ocurre En el próximo episodio Con estas ropas De vampiro Morcillo Y su parche En el ojo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Chicos Hasta luego O 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